hola amigos cómo andan espero que anden muy pero muy bien bueno hoy quería compartir este vídeo con ustedes para enseñarles cómo pueden retirar efectivo del cajero automático sin necesidad de una tarjeta de débito antes de arrancar les quiero pedir que se suscriban y destrocen el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal para poder retirar el efectivo lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta home banking en este caso yo tengo una del banco macro así que para las otras es similar lo único que tienen que hacer es buscar la opción una vez ya dentro de la aplicación lo que tenemos que ir es a la parte superior izquierda y seleccionar las tres rayitas que tenemos se va a desplegar este menú acá tenemos que bajar hasta donde dice extracción sin tarjeta de débito seleccionamos bien una vez que estamos acá lo que vamos a hacer es generar una nueva orden en este caso ya tengo tres generadas y se van cancelando a medida que se vencen así que vamos hasta la parte inferior derecha seleccionamos el más para crear una nueva bien una vez que estamos acá lo que tenemos que hacer es poner extracción propia poner el importe que nosotros vamos a querer debitar y seleccionamos y seleccionamos una cuenta que tenga ese monto en efectivo en este caso yo no dispongo vamos a poner acá bien entonces como no disponía de ese monto no me permitía hacerla pero en este caso puse 200 y me permite así que lo que voy a hacer es seleccionar la cuenta donde tengo ese importe recuerden que pueden debitar hasta 20.000 si no me equivoco así que seleccionamos la cuenta y ponemos continuar aceptamos los términos y condiciones si nos fijamos que está todo bien y confirmamos bien en este caso acá me tira todos los datos de lo que es la orden que se generó le va a dar un pin ese pin lo tienen que poner en el cajero así que ahora vamos para el cajero y les muestro cómo es el paso a paso y res Gracias.